Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. No es frecuente escuchar de protestas en la isla de Cuba. Y sabemos que la razón por la que esto no es frecuente es una razón muy triste. Hay un eficaz sistema de mordaza y de realmente persecución a toda disidencia en la isla de Cuba. Cosa que no ha cambiado con los supuestos cambios de poder desde la época de Fidel Castro. Las cosas creo que hay que decirlas por su nombre. Pero allí donde la política parece que tiene todo controlado, siempre hay una ventana de esperanza. Una ventana que se abre de modo inesperado en estos días a través del arte. Me voy a referir a una canción que ha causado gran polémica en Cuba. Sobre todo porque la situación de internet en Cuba ha ido mejorando. Ha ido prosperando en el sentido de que más personas tienen acceso a internet. Y como sucede en otros casos, lo hemos visto en Bielorrusia y en otros lugares, internet se convierte en una oportunidad para intercambio de ideas que no podrían darse de otra forma. Concretamente, hay más de un millón de reproducciones en YouTube de una canción que se llama Patria y Vida. Esta canción, producida entre La Habana y Miami, cuestiona algunos de los problemas sociales más urgentes que atraviesa la isla. Cualquier persona que tenga algún conocimiento de lo que se vive en Cuba estará de acuerdo con que hay que hacer algo y que no puede ser un crimen indicar que hay que hacer algo, que falta, que falta mucho. La letra de esta canción critica al oficialismo. La letra de esta canción está en una postura crítica, es decir, se sale del coro de alabanzas en torno al comunismo y en torno al gobierno de Cuba. Por otra parte, ha disgustado muchísimo al gobierno cubano la participación de algunos músicos que antes defendieron al sistema, junto con otros que siempre lo han cuestionado. Es decir, esto parecería estar mostrando una especie de grieta en lo que se ha manejado con mucha eficiencia en Cuba. Es decir, el mantener una versión única sobre los bienes del comunismo y sobre los bienes del gobierno actual. Pero, por alguna razón, por alguna buena razón, el gobierno cubano se ha sentido interpelado y ha intervenido con mucha fuerza tratando de acentuar la versión que podemos llamar oficial. Así, por ejemplo, dentro de una serie de tweets, el actual presidente, el señor Díaz Canel, escribe Así se canta a la patria, vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre, en esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Este es un mensaje que envía el presidente Díaz Canel, haciendo referencia a un conocido tema del trovador Silvio Rodríguez, de fama, por supuesto, internacional. Entonces, Díaz Canel intenta utilizar arte como argumento contra el arte. Es decir, frente a una propuesta que lleva un vestido artístico, el presidente cubano y lo mismo otras autoridades de la isla tratan de presentar otro arte, otra versión del arte que respalda la versión oficialista y que ya vemos lo que está diciendo, que es un país libre, que solamente puede ser libre, y es un país para ser feliz, y es un país para ser grande, y más que grande, un país para ser gigante. Por supuesto, siempre reconoceremos los aciertos que los distintos gobiernos tienen en muchos aspectos, y uno no puede negar calidad educativa, académica, deportiva, y en otros órdenes, en la Cuba actual. Pero, por favor, que no se nieguen también las dificultades que hay y que no se silencien las voces. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.